¿Qué tiene que ver este árbol de la Amazonía con el agua con la que te bañaste esta mañana? Que los árboles de la Amazonía le mandan todo el tiempo agua a Bogotá y a toda la cordillera de los Andes. El otro día me leí una columna que hablaba de los ríos voladores, un superpoder de la selva amazónica con el que básicamente los árboles crean ríos, pero que navegan por el cielo. Esos ríos, igual que los que conocemos, transportan grandes corrientes de agua que luego se convierten en lluvia que cae en varias regiones de Sudamérica. A todos nos enseñaron del ciclo del agua y nos dijeron que de los ríos, mares, lagunas y demás, el agua se evapora por el sol, sube al cielo, recorre grandes distancias, se condensa y vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia, y así sucesivamente. Pero lo mágico de los ríos voladores es que el agua viene de los árboles de la selva amazónica. Esos ríos que vuelan transportan más agua de la que arrastra el mismísimo río Amazonas, el más largo del mundo. Un árbol gigante de la selva evapora mil litros de agua al día, esos son como 37 duchazos, y en la Amazonía hay millones de esos árboles. Pero, ¿cómo sale agua de un árbol? Sale porque los árboles sudan, sí, como nosotros, pero ellos botan agua pura. Me leí un par de estudios para entender mejor cómo funciona el asunto. Los árboles de la Amazonía absorben grandes cantidades de agua del subsuelo, por eso por dentro están llenos de agua. Esa agua la liberan a través de sus hojas en unas moléculas que los expertos llaman vapor de agua o polvo de aras. Esas moléculas se juntan, se convierten en gotas que forman nubes, y esas nubes son transportadas por los vientos hacia el oeste, donde está la cordillera de los Andes. Cuando llegan ahí, chocan con las montañas y se convierten en lluvia a lo largo de toda la cordillera. Y así llegamos a Bogotá. El páramo de Chingaza se alimenta de esa lluvia amazónica, y de él depende el 70% del agua de Bogotá y de varios municipios de Cundinamarca. El problema es que de la Amazonía se habla mucho, pero para conservarla se hace poco. Hoy la deforestación es la principal amenaza de la selva. Entre 2001 y 2020, la Amazonía perdió casi el 9% de sus bosques, según la Red Amazónica de Información Socioambiental. Eso es casi el tamaño de Francia. Y la ganadería de carne y leche es la causa principal de la deforestación. Brasil, el país con más selva amazónica, tiene la cantidad más grande de ganado comercial en el mundo. También es el país con más deforestación. Y ahí hay otro dato clave, la magia del vapor de agua y de los ríos voladores solo es posible con la selva original. Los árboles jóvenes o plantados para reforestar no son capaces de generar el vapor de agua suficiente para que se formen los ríos voladores. Así que si antes nos importaba la Amazonía porque nos dijeron que es el pulmón del planeta, ahora debería importarnos el doble porque no solo limpia el aire, sino que es una fuente de agua clave para un continente entero. Gracias por ver el video.